Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez. El video de hoy va a ser un video de compras de ropa. Yo sé chicas que yo les había dicho en el video anterior o en el haul anterior que ya no iba a comprar nada por el resto del año, pero les mentí. Como muchos de ustedes saben, nosotros tenemos el famoso Black Friday aquí en los Estados Unidos, en donde todas las tiendas o la mayoría de tiendas tienen ofertas por todas partes. Así que quería aprovechar y comprar una que otra cosita antes de que termine el año porque... La verdad no sé por qué porque no necesito nada de esto, pero definitivamente son cosas bastante bonitas y todas esas cosas que les voy a mostrar todavía las pueden encontrar en stock. Así que si ustedes quieren comprar la misma prenda, les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. En la parte de abajo, algunas cosas las he comprado en tienda y otras cosas las he pedido por línea. Y otra cosa más que les quería decir es que por ahí ordené una cosa extra por equivocación, así que he decidido sortearlo o regalárselo a una de ustedes. Así que si quieren más información, simplemente sigan con el video. Como siempre, antes de empezar, no olviden de suscribirse si todavía no están suscritos. Y si ya están suscritos, no olviden de darle click a la campanita en la parte de abajo para que puedan recibir notificaciones cada vez que tengamos un video nuevo. Así no se van a perder los próximos videos y los próximos sorteos. Ahorita tenemos tres sorteos abiertos, más este de aquí que voy a anunciar. Así que chicas, si no están participando, vayan a participar. Así que si quieren ver cuáles son estas compras, les invito a que se queden allí y empecemos con el video. Oh, pero ya. No sé. Empecemos con el video. Lo primero que les voy a mostrar es este abrigo de aquí que compré en Fashion Nova. Y díganme si no está precioso. Se los mostré por redes sociales. Y chicas, es como si fuera un peluche que te está abrazando. Prácticamente es eso. Es de color plomo, como ven aquí. Tiene una capucha y además de eso te abriga un montón. Y esto tiene un forro en la parte de adentro. Es un poquito largo, pero tampoco es que se va hacia el suelo. Me queda más o menos a la altura de la cadera. Y además de eso, este color, chicas, lo puedes combinar con cualquier cosa. Lo puedes utilizar así de una manera un poquito más elegante, un poquito más casual. Y chicas, el material es súper suavecito. No es ese peluche barato que se ve así todo feo. Ese de aquí se siente bien rico y además de eso parece como si un osito te estuviera abrazando. Lo siguiente va a ser este pantalón que compré para ir al gimnasio. Ustedes saben que estoy obsesionada con esa ropa de gimnasio. Y ordené estos de aquí de la marca Fabletics. Y es de color verde, como ven aquí. Traté de mostrarles esto en fotos por redes sociales, pero siempre se veía como que súper oscuro. Y no es tan oscuro como se ven las fotos. El color es precioso y además de eso es bastante gruesito. Yo ya les he hablado acerca de estos pantalones, así que no voy a ir en tanto detalle. Yo lo tengo en diferentes colores. Lo tengo en negro, lo tengo en morado, lo tengo en rosado y ahora lo tengo en verde. Ahora pasando de ropa deportiva a ropa de diario. Chicas, he conseguido estos leggings que me encantan. Incluso he pensado regresar a la tienda y comprarme un par más solamente por si acaso. Pero son esos leggings que obviamente se ven súper básicos de color negro. Pero me encantan porque van hacia la cintura. No siento que me ajuste la cintura. Siento que me amolda bastante bonito el cuerpo. Lo compré en la tienda Express. Ustedes saben que estoy obsesionada con esta tienda. Y lo compré en la talla Small. Lo siguiente va a ser un accesorio que también compré en la tienda de Express. Y es esta correa de aquí. Ustedes probablemente han visto esa correa de Gucci que cuesta pues como 300, 400 dólares. Si no me equivoco. Y obviamente yo no tengo tanto dinero para gastar en una correa. Así que encontré esta correa bastante parecida en Express. O que tiene más o menos esa... Me tiene en ese estilo, esa vibra. Así que me compré este en la talla Small. Si no me equivoco. Si lo compré en la talla Small. Y me gusta porque te lo puedes poner con jeans. Ustedes saben que están de moda esos polos o esas chompas súper sueltas. Te puedes poner eso a la cintura y se ve súper malo, súper bonito. Lo siguiente van a ser dos prendas más para ir al gimnasio. Y son estos pantalones de aquí de la marca Jeanshark. También ya les había hablado acerca de esta marca. Y me encanta, chicas. Es de color plomo o de color gris. Y la banda que tiene aquí es de color rosado, como ven acá. Y este de aquí yo lo compré en la talla Small. La ropa de Jeanshark a mí me encanta. Lo único malo es que se demoró un montón en llegar. Yo creo que se demoró como tres semanas en llegarme. Pero es súper, pero súper bonito. Y además de eso, de la misma tienda, ordené un top. Que es este de aquí, este rosado, para que vaya con los pantalones. Y me encanta, chicas. Lo ordené en la talla Small. Tiene un agujero, un agujero o un círculo o un corte. Un agujero. Tiene un corte en la parte de atrás, el de la espalda. Es un poquito largo, pero como que se mola bastante bonito al cuerpo. Y además de eso, ustedes saben que a mí me gusta amarrar los polos atrás y adelante. Yo creo que la combinación de estos pantalones... No, estos pantalones y este top se van a ver súper, pero súper bonitos. Así que me muero por probármelos. La siguiente que compré en Express va a ser esta chompa vestido. Como ven, es una chompa súper, súper larga. Y lo que me encanta de todo, o lo que más me gusta de todo, perdón, son estas mangas aquí. Estas mangas, ustedes saben que las mangas así súper pomponosas y largas y grandes están de moda. Y así es como tiene esta chompa las mangas. El material es súper suavecito. Es un color así moradito, pastel o morado. No sé cómo le dicen a este color. Te gusta porque es larga y suelta, pero igual te da un poquito de forma. Yo creo que te lo puedes poner de repente con una correa si quieres como que acentuar la cintura. Pero a mí me gusta así como está, con unas botas súper, súper grandes que vayan hacia la rodilla. Yo creo que se vería bastante bonito. Ok, lo que más me ha gustado de todo lo que ordené en Express es este top de aquí. Y fue el más barato de todos también. Como ven, es de color rojo. Es perfecto para esta época del año. Es ese tipo de top en donde muestras los hombros. Pero el detalle que me gusta es la parte de al frente. Tiene esa abertura en la parte de aquí del pecho. Si se dan cuenta, aquí tiene un alambre en la parte de al frente. Me muero por ponderme eso con una minifalda, chicas. Con esa minifalda que me compré de cuero que les había mostrado en el haul anterior. Yo creo que se vería súper, pero súper bonito. Otra cosa que pedí de Express va a ser esta blusa de aquí de color negro para variar. No sé cómo le dicen a este tipo de manga, pero es bastante parecido al vestido que les acabo de mostrar. Y además eso tiene unas tiritas en la parte del frente que puedes amarrar como si fuera una corbatita. Y yo creo que una blusa así básica de color negro es esencial en el closet. O al menos esa es la excusa que usé para poder comprar esta blusa de aquí. Y por último, chicas, en Express les quiero mostrar este vestido que también se los mostré por Instagram. Antes de ordenar este vestido les había preguntado por redes sociales cuál les gustaba más. Y ustedes me dijeron que ordene este de aquí. Así que miren, chicas, lo conseguí en oferta también. Y además esto tiene estas piedritas en la parte del frente que hace que el vestido se vea un poco más elegante. Así que este vestido de aquí obviamente lo puedes utilizar para año nuevo. O de repente lo puedes utilizar para una ocasión especial, como una fiesta, un matrimonio. Y por último, chicas, tengo este polito de aquí que es de color, ¿cómo se dice esto? ¿Rosado? ¿Rosado palo? ¿Palo rosa? ¿O palo rosa? Rosado palo. Y este polito es bastante cortito. Creo que ya se los había mostrado por Instagram también. Y me encanta, chicas, porque tiene estas tiritas en la parte de abajo para que lo puedas ajustar un poquito más. O si quieres usarlo así suelto, lo puedes utilizar suelto. Y se ve súper, pero súper cute. Yo compré esto en la talla small. Y este es el polo, chicas, que compré doble sin querer. Lo hice por accidente, pero compré dos. Tengo este de aquí y este... ¿Dónde está? Este de acá, que todavía no lo he abierto. Es el mismo, la misma talla. Y si quieren participar en este sorteo, lo único que tienen que hacer es darle like a este video. Obviamente estar suscritas al canal, dejar un comentario y seguirme por Instagram. Porque por ahí es donde voy a estar anunciando al ganador o a la ganadora. Acuérdense que esto solamente es en talla small. No tengo medium, no tengo large. Pero si eres medium, probablemente también te va a quedar. Así que eso es todo, chicas. Eso fueron todas mis compritas de fin de año. Porque ya no pienso comprar nada más. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no olviden de regalarme un like y suscribirse si todavía no están suscritos. Espero que tengan un excelente día, una bonita noche, donde quiera que estén. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y espero verlos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!